Muy buenos días amigos, tengan todos y todas muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en una transmisión del Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Seguimos dándole continuidad al tema de estrés térmico por calor en esta campaña tan importante que el Consejo de Salud Ocupacional ha venido desarrollando y divulgando para todas y todos ustedes. Acompáñenos hoy martes con un tema muy importante que hace referencia el ingeniero Esteban Arias quien nos acompaña el día de hoy y nos habla sobre la enfermedad renal crónica no tradicional, nos habla sobre la investigación, cómo está Costa Rica en este tema y lo más importante que hay organismos o instituciones que vienen y han hecho aportes e investigación sobre este tema. Así vamos a poder aprender un poquito más y vemos cuáles son las acciones y el posicionamiento que ha tenido nuestro país en un tema tan importante y un fenómeno desgraciadamente que nos está afectando tanto como el estrés térmico por calor y de esta forma poder aprender muchísimo más sobre este tema. Así que los invitamos a que nos acompañen durante esta mañana con el ingeniero Esteban Arias Monge, especialista en salud ocupacional, ingeniero en salud ocupacional, con una trayectoria importantísima en investigación sobre este tema, que nos va a venir a compartir su conocimiento y de esta forma vamos a aprender un poquito más sobre este tema. Les recordamos que no solamente estamos a través de nuestra plataforma Zoom, sino que también estamos a través de nuestra red social de Facebook, donde también se puede conectar y nos puede acompañar. Si usted tiene alguna consulta para el ingeniero Esteban Arias, puede hacerla a través del espacio de QR que está aquí en el Zoom, y si no también a través de nuestro Facebook, donde les estaremos atendiendo la consulta y Esteban nos estará aclarando un poquito más sobre el tema. Así que recuerde acompañarnos en este tema tan importante y, por supuesto, ya finalizando la campaña de estrés térmico por calor. Un tema, como les decía al inicio, muy importante que debemos de seguir conociendo para tomar las medidas de prevención necesarias y evitar los efectos que produce la exposición al sol. Continuamos entonces, o damos inicio más bien con esta transmisión en vivo, y le quiero dar la bienvenida y el agradecimiento a Esteban Arias Monge, ingeniero de salud ocupacional, como se los había comentado, quien nos acompaña en esta mañana y nos va a hablar sobre toda su experiencia en investigación y sobre el tema del estrés térmico por calor y la enfermedad renal crónica no tradicional. Esteban, muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos por estar aquí con nosotros. Ustedes no se imaginan lo que nos costó tener a Esteban acá, porque pasa muy ocupado, realmente hace un gran aporte a este tema de la investigación, pero bueno, hoy ya la pudimos cuadrar, la pudimos calzar entre la agenda de él y la agenda de nosotros, y hoy va a ser un gusto tenerlo aquí en esta mañana de martes. Así que, Esteban, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. El tema que nos vienes a hablar es esta investigación, pero el tema central es proteger a los trabajadores en un clima cambiante. ¿Por qué es importante? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Para nosotros desde la Isla Network es muy importante el poder seguir investigando el cambio climático y sobre todo los efectos que el cambio climático está teniendo en poblaciones vulnerables, y una de las poblaciones más vulnerables para nosotros es la población de trabajadores, sobre todo aquellos trabajadores que están expuestos al sol, que realizan actividades con altas demandas físicas y que generalmente no cuentan con las mejores condiciones ocupacionales. Y el cambio climático lo que está causando en este momento es que está acelerando todos esos efectos que el estrés térmico puede tener en este tipo de poblaciones. Muchísimas gracias. Tal vez, Esteban, como para contextualizar a la gente que nos acompaña por el Zoom y por el Facebook, ¿quién es la Isla Network? Nosotros somos una ONG que se encarga de la investigación de la enfermedad renal crónica no tradicional. Nos encargamos también en publicar acerca de cuáles son los factores de riesgo asociados con la enfermedad y seguir investigando la enfermedad. Y sobre todo nos hemos enfocado en los últimos años en la mitigación de los efectos del cambio climático, principalmente el estrés térmico, que es uno de los principales causantes de enfermedad renal crónica, pero que también causa muchos otros efectos a nivel de la salud de los trabajadores y también afecta a las poblaciones, a las comunidades donde se están presentando estos problemas y también a las industrias que están manejando estos trabajadores. Ok. Muchísimas gracias, Esteban. Aquí tenemos un detalle muy importante. Enfoque integrado. Este enfoque integrado nos da tres parámetros o tres etapas muy importantes. Nos habla sobre la evaluación de las condiciones ocupacionales, subsanar las deficiencias detectadas y la asistencia en la aplicación de protocolos. ¿Por qué un enfoque integrado? ¿Por qué han considerado que es importante este enfoque integrado? Sobre todo para garantizar la sostenibilidad de los cambios. Nosotros hemos observado a partir de la experiencia que hemos desarrollado en diferentes ingenios y en diferentes industrias que están muy interesados en el tema, que es fundamental primero el evaluar, identificar cuáles son los problemas. En el caso del estrés térmico, conocer si los trabajadores realmente están expuestos o sobreexpuestos al estrés térmico, identificar cuál es el mejor programa que estos trabajadores pueden tener y garantizar a la empresa que esas prácticas se van a volver una condición normal, un protocolo normal de trabajo dentro de las actividades diarias. Y para eso, evidentemente, una empresa va a necesitar acompañamiento para crear esa sostenibilidad. Para eso, para nosotros es tan importante este enfoque de evaluar, identificar cuáles son las brechas, los problemas que tenemos que la empresa necesita mejorar, seguir evaluando para ver si estos impactos están mejorando los indicadores que tanto la empresa como nosotros estemos proponiendo y garantizar una mejora continua. Nos dijiste tres términos muy importantes. El trabajador está expuesto, está sobreexpuesto y este enfoque integrado debe de ser sostenible. Si está expuesto o sobreexpuesto, exactamente igual las medidas de prevención se deben de tomar, son las mismas. En principio las medidas son las mismas y realmente una ventaja, si lo podemos calificar de esa forma, que tiene el estrés térmico, sobre todo cuando hablamos de personas que están expuestas al sol, es que las medidas o las soluciones para mejorar su exposición son relativamente sencillas. Estamos hablando de descansos programados, hidratación y sombra. Evidentemente, estas medidas van a ser iguales si el trabajador está expuesto o sobreexpuesto al estrés térmico. Lo que va a cambiar, puede cambiar, por ejemplo, son los tiempos de los descansos, algunas adaptaciones que deban de darse. Pero sobre todo es importante tomar en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de protección a los trabajadores, hay que garantizar la protección a todos los trabajadores. Y siempre vamos a tener casos extremos, siempre vamos a tener personas que son extremadamente susceptibles al estrés térmico, como también tenemos el caso del efecto del trabajador sano. de personas que por su condición física, genética y demás son mucho más resistentes al estrés térmico. Ah, qué interesante. Lo que nos decías, o sea, vamos a ver, también la condición física y de salud de la persona es muy importante dentro de los efectos que puede producir el estrés térmico. Una persona sana, una persona con buena condición física, no es que no se vaya a ver afectada, ¿verdad? ¿Me corriges vos que soy el experto? Exactamente. Sí se puede ver afectada, pero quizás los efectos van a ser diferentes a una persona que tiene una condición física y un tema de salud, digamos, más, con mayor sensibilidad. O alterada. Hay muchas personas, por ejemplo, es importante tomar en cuenta que no es lo mismo exponerse al estrés térmico o al calor y a una actividad con alta demanda física si yo estoy sano, si no estoy presentando ninguna enfermedad, si soy una persona que me alimento bien, que mi estado físico está bien. Es muy diferente, por ejemplo, a un trabajador que esté pasando por un periodo de enfermedad. Una persona que está pasando por un periodo de enfermedad, evidentemente su cuerpo está alterado y el consumo de algunos medicamentos también pueden alterar el organismo y pueden alterar, por ejemplo, la autorregulación de la temperatura interna que tenemos todos, que son los mecanismos con los cuales nosotros podemos liberar ese exceso de calor que acumulamos por dentro. Si nosotros estamos enfermos, por ejemplo, si estamos pasando por una gripe y estamos pasando por un cuadro de fiebre, por ejemplo, ya nuestra temperatura interna del cuerpo está alterada por esta condición que estoy pasando. Si me expongo al estrés térmico bajo esta condición, es posible que los efectos negativos se vean antes en comparación con un trabajador que esté sano. También muy importante, nos hablabas que debe ser sostenible. Sí. O sea, no es que vengo y tomo las medidas hoy y me decís a mi persona trabajadora que está expuesta al sol, mire, debe de hidratarse, debe de descansar bajo una sombra, debe de protegerse, pero un mes y ya después pasó. No, realmente es sostenible, como me decías al inicio. Tiene que ser en el tiempo. Cuando me hablas de sostenibilidad, ¿a qué te refieres? Me refiero a que esas prácticas de trabajo que se implementen para la protección de los trabajadores sean adoptados por la empresa como una práctica normal de trabajo y que también se evalúe la calidad de esas mejoras. Nosotros hemos podido demostrar con los proyectos que hemos desarrollado y sobre todo con el programa Adelante, que es nuestro laboratorio de investigación, en cual ponemos en práctica los avances que vamos desarrollando en un ingenio en Nicaragua. Nosotros hemos logrado demostrar que lograr ese cambio en la empresa, que estas medidas se vuelvan parte de su rutina diaria, exactamente, lleva al menos tres años. Tres años en crear esa confianza tanto de los trabajadores como las gerencias medias, los departamentos de producción, en que todos están alineados con las mismas metas, evaluar los resultados, tanto los resultados podemos estar hablando de indicadores de salud de los trabajadores. Por ejemplo, los valores de creatinina, como es uno de los más comunes cuando hablamos de enfermedad renal crónica, pero podríamos estar hablando también de estado de hidratación de los trabajadores, por ejemplo, ausentismo laboral, accidentabilidad también, porque cuando protegemos a los trabajadores y el estrés térmico mitigamos sus impactos, disminuimos también los accidentes. Entonces, todos estos indicadores pueden ir también enlazados a que la empresa tenga mayor productividad. Nosotros hemos logrado demostrar como con un buen, con un programa de buena calidad, buen, bien implementado, la productividad de las empresas pueden aumentar y también se obtiene un retorno de la inversión que las empresas pongan para proteger a sus trabajadores. Muy importante lo que nos comenta. Retomando lo que el ingeniero Esteban Arias nos comenta en esta mañana, vean qué importante, el programa para mitigar los efectos del estrés térmico por calor debe de ser sostenible en el tiempo, pero en un periodo aproximado, según la investigación que Esteban nos ha comentado en esta mañana, dura tres años en tener los resultados y el equilibrio a nivel de empresa, mandos medios y personas trabajadoras para obtener los resultados. Es muy importante que usted conozca este detalle, amigo o amiga que nos acompaña a través de esta transmisión en vivo, porque a veces queremos los resultados de inmediato, ¿verdad? y Esteban nos comenta el día de hoy que realmente la sostenibilidad de este programa de protección ante los efectos del estrés térmico por calor dura aproximadamente tres años para tener los resultados y el equilibrio a nivel de persona empleadora y persona trabajadora y empezar a ver resultados positivos y lo más importante, el convencimiento de las personas trabajadoras y el autocuidado, que hemos venido hablando muchísimo sobre esto. Dentro de la diapositiva que nos compartía nos hablaba sobre los beneficios para la empresa. La tenemos por ahí tal vez. Exactamente, muchas gracias. Y entonces ahí nos habla sobre esos beneficios para las empresas. Aumentar la productividad que ya nos hablaba sobre eso, súper importante. Sí, claro. Porque realmente, Esteban, las empresas lo que buscan es eso, ¿verdad? Por supuesto. Si no, pero si tenemos a las personas trabajadoras enfermas o con efectos del estrés térmico por calor, esa productividad no se va a lograr. No, y también es importante que no necesariamente largas jornadas de trabajo o el querer trabajar más horas va a garantizar una mayor productividad. Correcto. Nosotros hemos logrado demostrar que más bien con jornadas de trabajo controladas en condiciones extremas como lo puede ser el corte manual de caña. Estamos hablando que jornadas de seis horas garantizan mayor productividad que jornadas de diez horas o más porque estamos hablando que son trabajadores que están más descansados, sanos, que tienen más energía, que pueden cortar en este caso caña a una menor cantidad de tiempo pero que esto puede ser visto en otras ocupaciones donde también se garantice trabajar menos horas pero que se pueda lograr producir producir más. Ok, entonces bueno, es que me parece súper interesante lo que nos dices igual voy a estar retomando los conceptos que nos compartís vean qué importante Esteban viene y nos dice hoy que no necesariamente una cantidad de horas o una jornada de trabajo prolongada realmente es productiva efectivamente es así es mejor tener en el caso de los efectos del estrés térmico por calor una jornada laboral un poco menor pero controlada cumpliendo las medidas de protección donde la persona trabajadora tenga mejores condiciones los espacios de descanso y entonces ahí va a ser más productivo exactamente más productivo y de mayor calidad también esto es importante porque hay menos errores en la producción y entonces esto también se vuelve un beneficio para las empresas muchísimas gracias Esteban continuamos con la diapositiva que teníamos sobre los beneficios para las empresas y nos dice mejorar la salud de los trabajadores ya lo comentaste lograr un entorno positivo de inversión también nos hablaste un poquitito más sobre eso trabajar activamente en sostenibilidad y reforzar la responsabilidad empresarial y cuando hablamos de responsabilidad empresarial Esteban ahí yo quiero tal vez vos me corregís que sos el experto en el tema la responsabilidad empresarial no solamente hablamos de la persona empleadora sino también la responsabilidad de la persona trabajadora que tiene porque hemos conocido casos desde el Consejo de Salud Ocupacional donde la empresa le brinda todo lo necesario a su trabajador para que tenga las mejores condiciones pero el trabajador simplemente no lo hace no lo toma no se aplica el bloqueador solar no se hidrata de la forma correcta o cree que la bebida hidratante es como un fresco de sirope nos hablaban un día de eso en una exposición que nos hicieron sobre el tema de la hidratación y entonces no se lo toma de la forma correcta cuando hablamos de responsabilidad empresarial hablamos de la responsabilidad de ambos actores será así bueno cuando hablamos de la responsabilidad que tienen los trabajadores en este tipo de programas también es muy importante tomar en cuenta que sí es cierto los trabajadores tienen muchísima responsabilidad porque al final son los que se van a encargar de utilizar ese equipo de protección personal de tener que tomar los descansos de hidratarse de manera correcta pero como empresa nos tenemos que garantizar que los trabajadores tienen todas las herramientas para poder realizar esos cambios que los hemos entrenado de manera correcta que los hemos capacitado que comprenden cuáles son los efectos a la salud a los cuales están expuestos por estas condiciones entonces sí es responsabilidad de los trabajadores pero no quiero dejar de lado la responsabilidad que tienen las empresas para hacer velar que se compran estos compromisos cuando hablamos de responsabilidad empresarial también estamos hablando de la responsabilidad que se tiene a nivel social como los negocios ahora lo que se está buscando es que cada vez impacten menos tanto el ecosistema donde vivimos también las comunidades donde se están realizando estas labores y que más bien se vuelva de manera positiva cuando hablamos de enfermedad renal crónica y lo hemos visto en diferentes comunidades aquí en Costa Rica por ejemplo es muy claro el enfoque que se tiene en Guanacaste por ejemplo como la enfermedad ha afectado a Guanacaste y ha afectado socialmente comunidades en Guanacaste y esto tiene un impacto para las comunidades y por ejemplo para los sistemas de salud entonces también empresas que se preocupen en proteger a sus trabajadores van a tener responsabilidad en mejorar o disminuir ese impacto que tiene para la sociedad y para los servicios de salud este tipo de enfermedades muchísimas gracias Estaban por la aclaración súper importante y esto que nos comentas me lleva o me da pie para llamarlo de esta forma epidemia de enfermedad renal crónica de origen no tradicional y tenemos ahí la diapositiva puesta con este nombre y entonces donde vemos epidemia después de una pandemia la gente dice ojo esto es serio y esa es la idea generar esta responsabilidad y decirle a la gente ojo esto no es jugando la gente verdaderamente se está enfermando la gente verdaderamente está muriendo y la gente tiene la persona trabajadora y la persona empleadora debe de conocer realmente el término correcto y entonces ahí lo pones como epidemia ¿por qué una epidemia Esteban? Porque existen suficientes investigaciones que se han realizado a nivel mundial y regional sobre los casos de enfermedad renal crónica no tradicional que se maneja en este caso estamos hablando de Mesoamérica desde 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 México hasta hasta Panamá hemos se han identificado cuáles son las zonas endémicas de este problema cuáles son las ocupaciones que pueden estar relacionadas con la enfermedad renal crónica no tradicional y cuáles son los factores en común que tienen todas estas zonas que han causado esta epidemia estamos hablando que al ser una epidemia está afectando de manera grave los sistemas de salud y que realmente se están identificando esos casos cada vez más y se han visto cómo están tan relacionados con el estrés térmico y con el cambio climático ok muchísimas gracias nos dicen que la presentación se ve como un poco borrosa cualquier cosa los compañeros ahí de producción para que lo consideren y si no pues nos pueden igual comentar aquí por el chat sin ningún inconveniente la idea es que podamos compartir muy bien toda la información que nos trae hoy el ingeniero Esteban Arias Esteban Fiorera Mora nos dice ¿cómo se maneja el tema de los medicamentos si no se cuenta con un médico de empresa? aquí tal vez es importante antes de que nos des una respuesta que hace unos días de febrera tuvimos a un médico especialista a un médico especialista en medicina del trabajo que nos hablaba sobre este tema y también tuvimos a una oncóloga y cirujana que nos hablaba sobre este tema ambos médicos la podemos invitar a que vea las presentaciones que ellos nos hicieron sobre estos temas en nuestro canal de YouTube ahí están el tema del manejo de los medicamentos y cuáles son las recomendaciones desde la posición de ellos como médicos y que tienen toda la responsabilidad y todo el criterio para hablar desde la parte médica sin embargo Esteban tal vez nos podés aclarar un poquitito ¿cómo se maneja en este caso si no tiene médico de empresa? Primero creo que es importante tomar en cuenta que esto va a depender del tipo de empresa que estamos hablando las capacidades de una empresa grande va a ser muy diferente a empresas familiares o empresas pequeñas entonces ahí es muy importante que empresas grandes evidentemente pues necesitan contar con todo el STAP para poder atender este tipo de problemas cuando tienen por ejemplo cuando estamos hablando de poblaciones grandes de trabajadores cuando hablamos de empresas pequeñas evidentemente es más difícil si no se cuenta con el recurso pero también es importante tomar en cuenta los servicios que da tanto la Caja Costablecencia del Seguro Social como el Instituto Nacional de Seguros a través de la Póliza de Riesgos del Trabajo que también puede dar mucha orientación en el tema ok muchísimas gracias continuamos con la presentación que el ingeniero Esteban nos trae en esta mañana y entonces hablamos bueno ya nos hablaste sobre el tema de Mesoamérica y nos ubicaste geográficamente es muy importante es muy importante esta ubicación geográfica que nos habla Esteban porque nos damos cuenta que no solamente Costa Rica ¿verdad? sino que esto es algo que está afectando a todo el mundo ahí también nos traías esta diapositiva precisamente la anterior tal vez compañeros eso el cambio climático está aquí ¿verdad? y nos haces como un llamado a la acción está aquí ¿verdad? primero es simplemente para estar claros en cuanto a los conceptos hace algunos años por ejemplo todavía cuando yo estaba en el colegio se hablaba de la preparación ante el cambio climático y cómo podríamos generar acciones preventivas para retrasar la aparición del cambio climático pues esa situación ya pasó aunque siguen siendo importantes todas aquellas medidas preventivas para evitar la generación por ejemplo de gases de infecto hernadero nosotros actualmente estamos viviendo los efectos del cambio climático en este momento y nosotros ahora lo que hablamos es de la mitigación que los efectos del cambio climático pueda tener sobre todo en poblaciones vulnerables como lo pueden ser trabajadores agrícolas pero lo más importante es eso el cambio climático ya está aquí las temperaturas hemos visto cómo se han venido subiendo en los últimos años y cómo han cambiado por ejemplo los parámetros de lluvia que esto modifica temas por ejemplo de exposición ocupacional a altas temperaturas excelente muchísimas gracias Esteban continuando con la presentación más adelante en la diapositiva en la siguiente por favor nos habla sobre esta hipótesis desde el inicio de la epidemia ocupacionales y no ocupacionales y nos habla sobre el estrés térmico ocupacional y la contaminación de agua con agentes tóxicos tóxicos sí ¿verdad? ¿a qué te refieres con eso? esto en esta filmina lo que presentamos es un poco una síntesis de las investigaciones en cuanto a cuáles son las hipótesis que manejan estas investigaciones en el caso de enfermedad renal crónica no tradicional dentro de las investigaciones existen dos grandes áreas en que se han enfocado las que son de origen ocupacional o que tienen relación con factores de origen ocupacional y aquellas más que estamos hablando de zonas o regiones que pueden estar afectando lo más importante aquí es tomar en cuenta que la más repetida en ocupacional si revisamos todas estas investigaciones es el estrés térmico ocupacional y si hablamos comunitario se ha hablado o hay mucha discusión en el tema de contaminantes principalmente en el agua y porque estamos hablando que muchas de estas investigaciones son en las mismas zonas desde México incluyendo Centroamérica y que ya de por sí las condiciones de agua en Centroamérica ya es especial pero sobre todo tomar en cuenta el estrés térmico ocupacional como ese factor que es repetido en estas investigaciones es evidente sale una y otra y otra o sea no es un elemento aislado que dice mira salió en esta investigación qué interesante cómo funciona y todo lo demás sino que es reiterado que sale el estrés térmico ocupacional y también porque nosotros desde la Isla Network no descartamos de entrada ninguna hipótesis que podría estar agravando la aparición de enfermedad renal crónica en este tipo de poblaciones nosotros hemos investigado otros posibles factores desencadenantes de la enfermedad renal crónica hemos estudiado por ejemplo la exposición a sílice porque estamos hablando que en el caso de caña está relacionado con la quema la quema de los campos también hemos estudiado la calidad del agua que están consumiendo los trabajadores en diferentes regiones de Centroamérica hemos estudiado otras exposiciones a plaguicidas también que era un tema que al inicio del estudio de la epidemia era muy sonado pero como les les indico el que sigue saliendo de forma más reiterada tanto en los estudios que realizamos desde la isla como otras como las investigaciones que se publican actualmente sigue siendo el estrés térmico el factor predominante ok continuando con la presentación que nos trajiste el día de hoy dice la siguiente diapositiva nos habla no hay evidencia para papel primario de agentes tóxicos en enfermedad renal crónica no tradicional en Centroamérica que nos hablas ahí si eso era un poco lo que le comentaba de que todas las investigaciones que se han estado realizando no señalan o no no han mostrado una fuerte evidencia entre agentes tóxicos y sufrir enfermedad renal crónica se han estudiado diferentes tipos de plaguicidas agentes como el sílice que le comentaba polvo material particulado y ninguna de esas asociaciones han sido suficientemente fuertes para demostrar que es uno de los agentes desencadenantes de la enfermedad sigue siendo el estrés térmico ese agente que posiblemente sea el principal causante de la enfermedad ok excelente muchísimas gracias en la siguiente diapositiva nos habla sobre las industrias impactadas y entonces ahí podemos ver que realmente no es una ni dos industrias reiterando una vez más el tema que nos hablabas ahora de que la investigación los resultados de la investigación nos dice claramente una y otra vez que es evidente la problemática y los efectos del estrés térmico pero ahora también nos habla sobre estas industrias nosotros a nivel interno del consejo y del ministerio de trabajo le hablamos también sobre actividades económicas que se ven afectadas hoy nos traes estas industrias impactadas ¿cuáles son estas industrias impactadas Esteban? bueno principalmente todas aquellas que evidentemente las personas estén expuestos al estrés térmico y sobre todo al sol y que realicen actividades con una alta demanda física aquí estamos hablando que ocupaciones como la pesca la caña de azúcar que es muy importante en caña pero no es un problema exclusivo de caña eso es muy importante señalarlo también la construcción la construcción de carreteras por ejemplo cuando tenemos a personas trabajando expuestas al sol sin ningún tipo de sombra por ejemplo durante largas jornadas de trabajo otro tipo de industrias agrícolas como lo pueden ser el algodón de azúcar también el tema de minas al aire libre la producción de sal también salineras hemos detectado también problemas en este tipo de ocupaciones y sí ese tema de que sigue siendo el hilo que tienen en común es el estrés térmico más un gran esfuerzo físico al realizar las labores el esfuerzo físico no se puede dejar de lado no para nada muy importante tiene efectos directos el esfuerzo físico que hacemos es que el esfuerzo físico que hacemos genera temperatura de manera interna ok cuando nosotros necesitamos mover los músculos y sobre todo entre más grande sea el músculo que necesitamos mover esto significa que para mover esos músculos el cuerpo necesita generar energía para que los músculos se alimenten y se puedan mover y cuando se da ese proceso de generar esa energía uno de los desechos es el calor entonces cada vez que nosotros necesitamos ponernos en movimiento mover el cuerpo estamos produciendo calor y ese calor el cuerpo tiene diferentes mecanismos para eliminar los excesos para tener controlada la temperatura interna del cuerpo y evitar que llegue a ser similar a 38 de manera interna o superar los 38 grados entonces estos mecanismos que tiene el cuerpo son muy sensibles son muy buenos pero muy sensibles y se ven afectados con pequeños cambios entonces el cuerpo puede estar entrar en estado de hipertermia y empezar a acumular calor y aumentar la temperatura interna ok muchísimas gracias demasiados términos esteban técnicos ahora me habló sobre hipertemia que es muy importante conocer esta temperatura que produce nuestro cuerpo ya por sí sola verdad o sea es mentira es que un cuerpo humano o que un ser vivo no produce su propia temperatura lo más importante es tenerla controlada para que esta temperatura corporal no afecte aún más valga la redundancia los efectos del estrés térmico exactamente bueno mira en esta mañana también les traemos un video de NAPO que nos ilustra un poquitito todo esto que nos has comentado así que los invitamos a que disfrutemos este video de NAPO es un video caricaturesco muy divertido pero nos llama nos hace un llamado a esta responsabilidad que debemos de tener con estos cambios que enfrentamos por el tema del cambio climático y el estrés térmico por calor así que les vamos a compartir este video que también está disponible en nuestro canal de YouTube ahí lo puede ver también pero en esta mañana se los queremos compartir para que usted vea de una forma muy divertida muy caricaturesca como les comentaba estas medidas de prevención que debemos de tomar y que el ingeniero Esteban Arias en esta mañana nos ha venido a comentar les compartimos ¡Suscríbete! 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 me encanta Napo, me parece una caricatura muy divertida que nos da un mensaje muy importante Esteban, no sé si habías visto a Napo. Sí, claro, por supuesto Todos los ingenieros del salario ocupacional yo creo que desde el inicio de la carrera conocen quién es Napo, ¿verdad? Exactamente todos los hemos visto. Todos los hemos visto claro que sí. A mí personalmente me encanta su forma divertida de hacer un llamado a la reflexión en este tema Continuamos con la exposición que nos trae el ingeniero Esteban Arias en esta mañana y siguiendo con las diapositivas nos habla sobre los componentes del estrés térmico. La tenemos por ahí Ahí la tenemos Con esta diapositiva queremos mostrar que cuando hablamos del estrés térmico como lo hemos venido comentando en el día de hoy estamos hablando del calor ambiental todo el calor que está en el lugar donde nosotros nos encontremos trabajando. Esto puede ser al aire libre o dentro de una industria y el calor interno generado por el trabajo muscular que era lo que les estaba hablando del calor que se genera de manera interna que es cuando estamos hablando del metabolismo asociado con la tarea o el esfuerzo físico o la cantidad de energía que se gasta al mover los músculos. Esto evidentemente cuando el calor es fuerte o es alto afuera en el lugar donde estemos trabajando y estamos realizando una actividad con alta demanda física lo que vamos a causar es tener estrés térmico El estrés térmico es un nivel yo le puedo yo puedo ponerle un nivel a cuánto se está exponiendo el trabajador al estrés térmico y tomar medidas dependiendo de en qué nivel de exposición se encuentran los trabajadores Evidentemente aquí lo que estamos evitando es todos los efectos negativos que pueda tener el estrés térmico como es el sufrir enfermedad renal crónica como lo hemos comentado pero también estamos hablando de mayor posibilidad o riesgo de golpe de calor que esto sobre todo es muy importante y va a ser muy importante en el futuro en un futuro presente cuando las olas de calor van a ser cada vez más comunes y que ese es digamos un término que no estábamos acostumbrados o una condición ambiental que no estábamos acostumbrados el tener que trabajar con olas de calor también mayor riesgo de accidentes porque una persona que está pasando por estrés térmico por ejemplo está sudando el equipo de protección personal no necesariamente le va a ajustar de manera correcta no está concentrado realizando su labor con lo cual puede cometer errores y exponer a sus compañeros accidentes y evidentemente una reducción de la productividad y una mayor mortalidad temprana que podría estar asociado a golpe de calor o hasta la misma enfermedad renal crónica no tradicional ahora que nos hablaba sobre este golpe de calor hace unos días el doctor Altamirano nos hablaba sobre el proceso de aclimatación para hacerle frente cuando cambiamos de una zona geográfica a otra y las temperaturas son completamente diferentes pero también para hacerle frente a esas olas de calor de los que nos estás hablando este proceso de aclimatación también es importante usted sí claro la aclimatación siempre es importantísimo porque es uno de los procesos con los que cuenta el cuerpo para acostumbrarse a las temperaturas y al esfuerzo físico esto es importante porque muchas veces cuando hablamos de aclimatación solo nos enfocamos en el aporte de las temperaturas pero también es importante el aporte de las actividades puede ser por ejemplo que yo viva en una zona caliente pero no está acostumbrado a realizar actividad física demandante en ese calor con lo cual también tengo que pasar por un periodo de aclimatación aunque yo sea de la zona aunque yo viva ahí pero ese aporte por calor generado del cuerpo no estoy acostumbrado entonces por eso es que es tan importante el periodo de aclimatación el periodo de aclimatación es importante cuando empieza el periodo laboral cuando yo ya sea que esté asociado a una zafra a una cosecha o a una temporalidad pero también es importantísimo cuando nosotros estamos fuera de la labor por dos semanas o más por ejemplo cuando el trabajador vuelve de una incapacidad o ha pasado fuera más de dos semanas también es importante que pase por un proceso de aclimatación porque la aclimatación tiene la característica de que el cuerpo la logra obtener en dos semanas en dos semanas el cuerpo se logra aclimatar a las temperaturas y las demandas físicas de la tarea pero se pierde muy rápido entonces con una semana ya prácticamente la aclimatación se ha perdido y el cuerpo necesita otra vez ponerse en balance ok muy importante el ingeniero Esteban Aria nos dice que el proceso de aclimatación se tiene que dar antes de iniciar la jornada laboral pero usted persona trabajadora si tiene una incapacidad y por un periodo de más de dos semanas está fuera de su jornada laboral debe de volver a retomar el proceso de aclimatación si quiere conocer más sobre este tema visite nuestro canal de Youtube donde tenemos toda una transmisión en vivo con un médico especialista en medicina del trabajo que nos habla sobre este tema y en esta mañana el ingeniero Esteban Arias nos vuelve a hacer el llamado a este proceso de aclimatación y a la importancia que tiene para nosotros como personas trabajadoras rápidamente Esteban ahora nos hablabas sobre la medición de la temperatura en las empresas nosotros la semana pasada estuvimos en Golfito haciendo algunas un taller sobre este tema de estrés térmico y la ingeniera Mónica Monei estuvo en algunas empresas de la localidad de Golfito haciendo estas mediciones en diferentes actividades económicas y son importantes los resultados pero creo que aquí lo más importante me corrijo si estoy equivocado es decirle a la gente que la medición de la temperatura es importante para tomar las medidas de prevención sostenibles en el tiempo para su grupo de personas trabajadoras Sí eso es importantísimo es importantísimo el tema de las mediciones porque estamos hablando que como les comentaba si decimos que el estrés térmico es un nivel eso quiere decir que debemos identificar en qué nivel se encuentran los trabajadores entonces esa es una responsabilidad de todo patrono y tanto lo establece el reglamento para personas expuestas al sol pero también los demás reglamentos nacionales incorporan el tema de exposición a agentes físicos donde evidentemente está el calor entonces por ejemplo todo programa de salud ocupacional de empresa tiene que tomar en cuenta el estrés térmico y tiene que tomar en cuenta las mediciones para las mediciones es importante el método que se va a utilizar que el método evidentemente señale las medidas necesarias o sea que cuáles son los cuidados que tengo que tener cuando realizo las mediciones el tipo de equipo que estoy utilizando que el equipo sea el óptimo para las variables que yo estoy midiendo y también la forma de interpretar los datos y eso es muy importante si nosotros estamos hablando que en Costa Rica toda empresa de más de 50 trabajadores tiene que tener un responsable de salud ocupacional y por ética profesional toda persona todo responsable de salud ocupacional debe conocer los temas de las metodologías de evaluación del estrés térmico entonces evidentemente todo el país el país nos ha dado todo el aparato suficiente para justificar el realizar mediciones bien realizadas y que sirvan para el diseño de programas que sean bien medidos y que estas mediciones cuando hablamos del estrés térmico no pueden ser mediciones puntuales no pueden ser mediciones de un día durante unas horas nosotros hemos visto como las temperaturas están cambiando durante los meses de manera acelerada durante el día durante las horas del mismo día entonces para poder diseñar un programa de calidad que tenga un impacto positivo tiene que tener mediciones reales de las condiciones a las cuales se exponen los trabajadores excelente esteban entonces hacer estas medidas del calor es importante y precisamente queremos invitarnos a ustedes que nos acompañen en esta transmisión en vivo que el día de mañana vamos a tener ah no mentira el día jueves vamos a tener un webinar sobre este tema quiero aprovechar para agradecerle al tecnológico de Costa Rica que nos ha apoyado con el tema de las mediciones de las mediciones de temperatura ha estado con nosotros en este programa de capacitación y ha acompañado a la ingeniera Mónica Moné en estas mediciones agradecerles a los amigos del TEC por la disponibilidad de colaborarnos a nosotros pero colabórale a usted persona empleadora en este tema haciendo estas mediciones y para lo cual queremos ampliarlo el día jueves en este webinar que ya está publicado a través de nuestras redes sociales si a usted le interesa persona empleadora si a usted le interesa persona trabajadora conocer sobre estas medidas acompáñenos en este webinar que vamos a hablar un poquito más sobre este tema y un profesional del tecnológico nos va a estar diciendo cómo se hace y cuáles son los instrumentos correctos para poder hacer estas mediciones continuamos con la presentación que el ingeniero Esteban Arias nos trae y nos habla sobre estas variables ambientales que ya creo que las comentaste un poquitito temperatura seca del aire humedad relativa del aire velocidad del aire y la temperatura radiante media ¿verdad? que son variables importantes que debemos de tomar en consideración Sí sobre todo porque son las variables que pide el método aquí estamos hablando del TGVH o WVGT que por sus siglas en inglés es uno de los métodos más populares y mayormente estudiados para poder ponerle un valor a esa exposición del estrés térmico nosotros desde la Isla Network también participamos con universidades y laboratorios especializados en tema de calor para estudiar y si gustan lo podemos ver en la siguiente diapositiva donde grupos de investigadores con los que nosotros colaboramos por ejemplo en esta diapositiva han realizado estudios donde evalúan todos los métodos disponibles para la evaluación de la exposición ocupacional a calor y como por ejemplo los que el mismo reglamento recomienda son de los mejores métodos para la evaluación para mí muy importante resaltar el WVGT el TGBH sigue siendo la mejor metodología para poder estimar es muy importante primero tomar en cuenta que es una metodología que me permite estimar si el trabajador está sobre expuesto o no y después yo puedo complementarlo con otras metodologías para ya entrar a identificar cuáles son los factores que están determinando esa exposición pero importantísimo que el WVGT es una de las metodologías más más importantes con mayores estudios realizados donde existe mayor relación entre el nivel y los efectos a la salud que puede estar realizando el trabajador y que en cuanto a equipo evidentemente el mercado ofrece muchísimas opciones sin embargo simplemente es buscar aquellas opciones que mejor se adapten a la empresa para el tipo de mediciones que se van a realizar el periodo de uso y sobre todo la persona responsable de analizar y diseñar estos programas muchísimas gracias Esteban por la recomendación y como les comentaba el día jueves vamos a tener un webinar que vamos a ampliar un poquitito más sobre esta herramienta continuamos más adelante con la presentación y tenemos el reglamento para la prevención y protección de las personas trabajadoras expuestas a estrés térmico por calor este es el reglamento que ha desarrollado el Consejo de Salud Ocupacional y que durante esta campaña hemos hablado bastante y hemos le hemos dicho a la gente a las personas trabajadoras a las personas empleadoras que existe un reglamento de carácter perdón de cumplimiento obligatorio verdad no es opcional es obligatorio los invitamos a que visite nuestra página web www.cso.go.cr ahí está el documento descargable usted lo puede utilizar lo puede consultar y por supuesto conocerlo con detalle el reglamento 39.147 del 2015 donde nos habla sobre el estrés térmico por calor y todas las medidas de prevención que deben de tomarse que parte de ellas nos ha hablado el día de hoy el ingeniero Esteban Arias si aquí es importante señalar algunos puntos muy específicos por ejemplo que el tema de pruebas de función renal evidentemente es muy importante aquí es importante no solo que sean utilizadas como pruebas para contratación o descarte de población sino más bien que sean utilizadas para la mejora de las condiciones ocupacionales de los trabajadores y la responsabilidad como les comentaba de buscar buenos métodos para la evaluación de las exposiciones y del control de la salud de los trabajadores y sobre todo lo importante que el reglamento es muy específico en decir que estas medidas de las que estamos hablando descanso sombra e hidratación pueden sonar muy sencillas pero que el puesta en marcha en una empresa el arte que lleva atrás es bastante significativo Muchísimas gracias Esteban Tenemos otra pregunta Olivier Salazar nos dice el control de incendios forestales es una actividad que requiere de un esfuerzo físico muy alto aunado a las altas temperaturas ambientales y exposición a productos del incendio gases y humo ¿Cuál sería la recomendación? Cuando estamos hablando de combate en incendios forestales es una de las poblaciones donde hay aquí si hay mucha evidencia científica de como los bomberos están sobreexpuestos a altas temperaturas sobre todo en este tipo de incendios aquí es importante que evidentemente las condiciones relacionadas a un bombero no es lo mismo que otro tipo de ocupaciones el estado de salud que tiene que tener un bombero la alimentación que debe seguir evidentemente todo el seguimiento a la salud tiene que ser muchísimo más controlado porque cuando hablamos de una exposición como la de un bombero lo que pasa es que es menos frecuente no necesariamente tienen que estar atacando incendios forestales todos los días pero cuando se presentan el problema es que son muchas horas bajo condiciones muy extremas entonces el programa para ellos tiene que estar diseñado contemplando que son exposiciones de poco tiempo pero con muy altas temperaturas que por ejemplo si nosotros nos fuéramos a lo que OSHA define como límite de exposición no tendríamos tiempo de trabajo porque estamos hablando que son condiciones extremas no es un programa normal de prevención del estrés térmico que los bomberos necesitan ok muchísimas gracias continuamos con la presentación y más adelante nos dice nos habla sobre dos estudios de intervención si para nosotros la siguiente por favor perdón ahí está claro nosotros aparte de investigar la enfermedad renal crónica de origen no tradicional e intentar en su momento intentar buscar las causas que la estaban desarrollando también desde el principio para nosotros fue muy claro que había que trabajar en la mejora de las condiciones ocupacionales de los trabajadores si nosotros estamos hablando de descanso sombra hidratación independientemente del nivel o el grado de exposición al estrés térmico estamos hablando de condiciones básicas humanas estamos hablando de que una persona pueda tomar su descanso a la sombra que pueda ingerer agua cuando tenga sed entonces eso nos obligó desde el principio a trabajar con empresas para el desarrollo de programas nosotros iniciamos en El Salvador que es uno de los países con una mayor incidencia de enfermedad renal crónica no tradicional en el desarrollo de programas de prevención después venimos tenemos muchos años de venir trabajando con el ingenio San Antonio en Nicaragua con el cual tenemos el programa adelante que es nuestro laboratorio es el lugar donde nosotros ponemos a pruebas nuevas medidas de prevención nuevos mecanismos de evaluación de las intervenciones nuevas tecnologías para la evaluación del estrés térmico y el control de los programas de prevención y después de probarlos en nuestro laboratorio los escalamos a los otros proyectos en los otros países que nosotros tenemos de momento nosotros tenemos un proyecto también muy grande e importante en honduras guatemala y el salvador estamos trabajando también con programas específicos en brasil república dominicana barbados porque este es un tema que cada vez es más común en la industria y sobre todo se ha vuelto un tema o un lugar hacia donde mirar cuando hablamos de cadenas de suministros Ok, excelente Bueno, ahí tenemos alguna recopilación sobre la información que nos comentas ¿verdad? del salvador Sí, aquí podemos ver esto simplemente para mostrar algunas fotografías del desarrollo de los programas que implementan investigación y acción y como por ejemplo en el gráfico que podemos ver el de barras ahí lo que vemos es cantidad de personas que estaban presentando síntomas de estrés térmico y como a partir de la implementación del programa el reporte de síntomas disminuyó o sea menos personas estaban presentando este problema y como también en el gráfico de abajo podemos ver como los trabajadores con intervención su condición de salud relacionado con indicadores de función renal no se vieron tan afectados en comparación con los grupos sin intervención después de este programa nosotros desarrollamos el programa adelante donde aún hemos tenido este mucho más éxito resultados muchísimo más exitosos al trabajar el tema de sostenibilidad nosotros con este ingenio llevamos más de seis años de estar trabajando entonces es mucho camino recorrido en este tema con ellos hemos podido implementar no sólo los programas en actividades con un alta exposición al estrés térmico como es la corte de caña sino también lo hemos logrado implementar en otras moderadas como es el tema de deshierva o reparación del sistema de riego por goteo o también lo hemos implementado en ocupaciones aún muchísimo menos expuestas como lo pueden ser supervisores en campo o jefes de calidad que también aunque no tengan esa actividad diaria demanda físicamente si está expuesta al sol también es muy importante perdón compañeros nada más si nos podemos devolver al anterior un segundito ahí nos dices algo muy importante que estoy viendo en tu presentación que tiene un hilo conductor agua descanso sombra y eficiencia continuamos en la siguiente por favor la siguiente ok y aquí nos hablas sobre asociarse para un cambio sostenible ya nos hablaste sobre eso afrontar el estrés térmico el estrés térmico por calor en todo el mundo y ahí pues hay un montón de gente súper involucrada con este tema y generando toda una serie de acciones como para complementar todos los esfuerzos de la investigación continuando con la presentación aquí nos dices descanso sombra hidratación más higiene más higiene aquí nos cambiaste digamos en las anteriores nos hablabas sobre eficiencia y el programa del consumo de agua hidratación y aquí nos habla sobre la importancia el descanso la sombra la hidratación más la higiene ¿por qué higiene Esteban? higiene porque cuando nosotros estamos hablando de este tipo de programas y sobre todo cuando tenemos poblaciones de campo en que haya mujeres trabajando en campo si nosotros les estamos pidiendo a los trabajadores que se hidraten más que consuman más agua y de manera periódica evidentemente tenemos que darle las condiciones para que puedan tener acceso a sanitarios esto es fundamental si estamos hablando que tenemos mujeres pero evidentemente también los hombres es necesario que los utilicen y para nosotros también nosotros venimos trabajando este tema desde previo a la pandemia del COVID pero también a partir del COVID ha sido tan evidente la necesidad del lavado de manos antes de ingerir alimentos y al estar trabajando y no es una condición tan normal en campo encontrar este acceso a poderse lavar las manos entonces por eso es que para nosotros es tan importante también hablar del tema de higiene y no solamente sombra hidratación y descanso muchísimas gracias Esteban creo que es muy importante también tomar en consideración esta otra recomendación que nos está dando el ingeniero Esteban Arias continuando con la presentación nos hablan más adelante sobre el desarrollo de adelante y el futuro impacto en la salud tal vez la siguiente ahí sí como les comentaba nosotros empezamos con el programa UI en El Salvador después con el establecimiento de nuestro centro de investigación en la iniciativa adelante esta iniciativa adelante por ejemplo aparte de contar con el apoyo del ingenio y también contamos con el apoyo de Bonsucro que es una certificadora de sostenibilidad en caña y el cual ha apoyado nuestro laboratorio nuestro laboratorio y también está con el programa que estamos desarrollando ahora Press for Change lo que estamos buscando es escalarlo a más países y a otras industrias siempre teniendo un enfoque importante en corte de caña quemada pero también expandirlo por ejemplo estamos expandiendo a minería a construcción a agricultura pero otros tipos de de productos y también otro tipo de actividades como salineras entonces seguimos teniendo nuestro laboratorio en adelante en Nicaragua con el proyecto Press for Change lo que estamos tratando es escalarlo a otros países y volverlo una ampliar el alcance de las investigaciones haciendo estudios comunitarios también siguiendo estudiando factores importantes como es la calidad del agua la exposición a otro tipo de factores que puedan estar también agravando la aparición de la enfermedad renal crónica incorporando el estudio de retorno de la inversión en todas aquellas empresas que se incorporen y el tema de productividad que como decíamos desde el principio para nosotros es muy importante el reconocimiento que las empresas evidentemente necesitan producir para seguir trabajando claro que sí muchísimas gracias bueno desarrollo de adelante resulta muy interesante conocerlo muchísimas gracias por venir a compartir en esta mañana porque quizás a veces solamente nos enfrascamos en nuestro país pero es importante conocer las expectativas y la investigación en otros países para también retomar esas buenas prácticas me corregís con lo que voy a decir a continuación sin embargo sabemos que Costa Rica es pionero en el tema de estrés térmico por calor el reglamento que el Consejo de Salud Ocupacional ha desarrollado es uno de los instrumentos que otros países han tomado como referencia también para poder de alguna manera estandarizar estas medidas de prevención a nivel reglamentario y a nivel legal pero todas estas experiencias Esteban crees y esta investigación en otros países realmente cuál es el impacto que nos puede generar a efectos de Costa Rica Primero importante señalar que bueno yo tengo la experiencia de conocer más de 15 ingenios en más de 10 países productores de caña y lo que cada vez observo más es las similitudes que tenemos entre todos los países entre todos los países de la región entre las características de nuestras poblaciones muchas veces compartimos hasta las mismas poblaciones de cortadores en nuestros países por lo cual también el trabajar de manera conjunta no podemos trabajar de manera hilada por ejemplo mejorando las condiciones solamente en Costa Rica si las poblaciones que van a estar trabajando en Costa Rica van a estar migrando y trabajando en otros países tenemos que garantizar que esas condiciones sean homogéneas para todos los países por ejemplo Comisca a partir de la representación de los ministerios de trabajo de Centroamérica también ha estado muy interesado en que estas condiciones sean lo más homogéneas posibles y los mejores en nuestros países y si es cierto Costa Rica ha sido pionero en temas como el reglamento en el cual nos han puesto en el mapa y en las medidas para la prevención del estrés térmico en la identificación de casos por ejemplo es muy importante el trabajo que ha realizado la Caja Costarricense de Seguro Social en cuanto al tema de identificar casos y preparación a profesionales para estos temas y la atención de la enfermedad renal crónica ahora el impulso que debe darse a Costa Rica es seguir generando más datos más experiencia el exponer nuestras buenas prácticas a la región al abrir las puertas para que todos aquellos países y regiones que estén interesadas en replicar nuestras condiciones lo puedan hacer y que ese trabajo colaborativo que les hablaba se pueda repetir en toda la región y en temas que también no solo enfocarnos en la región porque como les decía son más las similitudes que compartimos que las diferencias al final del día muchísimas gracias Esteban para ir finalizando la transmisión en vivo porque creo que el tema es tan interesante que podríamos hablar muchísimo más podríamos hablar varios días sobre esto posiblemente nos trajiste una diapositiva que ahora precisamente a través de las redes sociales y el Zoom nos decían sobre la vestimenta y otro equipo de protección personal tal vez si nos la comparten por ahí los compañeros Claro en nuestro laboratorio en Nicaragua hemos No, la siguiente por favor hemos logrado identificar cuáles son unas de las mejores prácticas sobre todo con lo disponible así aquí la podemos ver sobre todo con los materiales disponibles en la región para proteger a nuestros trabajadores ante el estrés térmico este es el ejemplo específico de corte de caña pero esto puede ser replicado en otras industrias por ejemplo en construcción fácilmente esto se puede replicar estamos hablando de gorras que tengan protección en el cuello camisa manga larga de algún tipo de desarrollo de tecnología tipo dry fit o sea que sea fácil de secar que absorba el sudor y se seque de manera rápida pantalones largos en este caso por el riesgo de corte estamos hablando del uso de zapatos tipo gota alta el guante para protegerme contra cortaduras que es diferente los guantes en cada mano son distintas el tipo por ejemplo de botella térmica que nosotros recomendamos para que los trabajadores puedan estar transportando su líquido durante el campo por ejemplo en esa fotografía se puede ver el ejemplo de uno de los asientos que utilizamos para que los trabajadores descansen en sus periodos de descanso que son muy fáciles de transportar fáciles de construir y muy duraderos y en el caso de caña por ejemplo esos lentes que vemos en la fotografía son especiales están hechos para que no se empañen y este tipo de desarrollos son fundamentales porque ayudan a proteger al trabajador por ejemplo radiaciones solares ayuda el sistema o la pérdida de calor a partir de la sudoración y proteja a los trabajadores con los principales riesgos asociados a sus tareas muchísimas gracias Esteban por venir a compartirnos toda esta información que nos ha venido una vez más a decir ojo el cambio climático aquí está como nos decía según las diapositivas al inicio de tu exposición pero también que esto es un efecto que nos está perjudicando y que las medidas de prevención que debemos de tomar deben de ser sostenibles en el tiempo o sea esto no es de un día no es de un mes no es de un año esto es sostenible en el tiempo ¿para qué? para que usted persona empleadora pueda tener niveles de productividad eficientes pero para que usted persona trabajadora no se enferme así que muchísimas gracias por compartirnos toda esta información en esta mañana Esteban ¿algún dato algún comentario que nos quieras decir para el cierre de esta transmisión en vivo? primero muchísimas gracias por la invitación y también muchísimas gracias por la invitación y ponernos al servicio de las empresas de las comunidades también de los de los ministerios para poder participar nosotros siempre estamos super interesados de poder desarrollar este tipo de investigaciones o colaboraciones en el país entonces pueden visitar nuestra página la página de la isla network y ahí pueden encontrar más información y nuestros correos mi correo en la isla network es esteban arroba la isla network punto org y ahí pueden encontrar me pueden escribir y le podemos podemos acceder a información enviarles información y también colaborar ok nos puede repetir el correo electrónico esteban nos dijiste esteban arroba la isla network punto org ok ya casi lo tenemos en el super ahí en la transmisión en la transmisión en vivo que estamos realizando ok y también la página web de la isla network cuál sería si si gusta me regala un segundo la isla network punto org la isla network punto org bueno muchísimas gracias al ingeniero esteban arias monge por venir a compartirnos el día de hoy toda la información que nos ha traído agradecerle a esteban por supuesto ahí está ok muchísimas gracias a los compañeros de producción ahí está el supler con la información de esteban le repetimos el correo electrónico esteban arroba la isla network punto org ahí te pueden escribir pueden solicitar información muchísimas gracias por la disposición agradecerle también a la isla network por permitirte estar en esta mañana aquí con nosotros por toda esta investigación de campo y todo este aporte no solamente a nivel de costa rica sino a nivel de mesoamérica por supuesto muy importante también a nivel de centroamérica y para usted persona empleadora y usted persona trabajadora esteban está en la disponibilidad de brindar información de compartirle la información y darle algún tipo de acompañamiento donde usted pueda mejorar sus prácticas de prevención en el tema de los efectos del estrés térmico por calor y de esa forma realizar un programa sostenible en el tiempo que mitigue definitivamente los efectos de la exposición al sol esteban muchísimas gracias por acompañarnos desearte la mejor de las suertes en esta tarea continua investigativa gracias verdad esperando volverte a tener con nosotros para que nos comparta los resultados de estas y de próximas investigaciones para que todas y todos ustedes puedan aprender sobre este tema desde la parte del campo desde la parte de la realidad de lo que sucede con nosotros personas trabajadoras en aquellos casos que están expuestas o sobre expuestas al sol pero para usted persona empleadora que debe de conocer de estas medidas de prevención y de esta forma mitigar los efectos del sol pero lo más importante seguir siendo productivas para lograr sus metas y sus objetivos muchísimas gracias Esteban queremos invitarlos de nuevo al día jueves para que nos acompañe en el webinar que vamos a tener con los amigos del tecnológico y nos van a hablar sobre estas medidas de estrés térmico o estas medidas de calor de las que nos hablaba hoy el ingeniero Esteban Arias acompáñenos el jueves la invitación está a través de nuestras redes sociales y aprenda con nosotros sobre el tema del TGBH cómo funciona y otras recomendaciones que tienen los amigos de El Tecnológico para medir las temperaturas a nivel de empresa y a nivel de región así que no se puede perder este webinar que vamos a tener el día jueves a través de la plataforma Zoom del Consejo de Salud Ocupacional perdón a través del Consejo de Salud Ocupacional invitarlos venimos con las estadísticas de accidentabilidad y siniestralidad del año 2023 ¿cómo está funcionando nuestro país en este tema? ¿cuáles son las enfermedades y los accidentes laborales en que usted persona trabajadora se sigue enfrentando y desgraciadamente sigue teniendo? bueno más adelante les vamos a presentar la información y los resultados de este análisis estadístico así que síganos acompañando a través de las transmisiones en vivo del Consejo de Salud Ocupacional agradecerles su conexión con nosotros invitarlos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales recuerden que estamos en Facebook en TikTok en Instagram en LinkedIn pero también tenemos un canal de YouTube donde usted podrá repasar esta transmisión en vivo con el ingeniero Esteban Arias Monge retomar estos temas y aprender un poco más con un poquito más de calma con un poquito más de tiempo sobre toda la información que Esteban nos ha venido a compartir en esta mañana y también todas las transmisiones en vivo que hemos tenido a lo largo de esta campaña de divulgación e información que hemos traído para ustedes y si quiere los afiches quiere la información ¡Gracias!